El Mesías sería el príncipe de paz y la paz sólo viene con la justicia. El Mesías también es llamado el rey justo. En el Antiguo Testamento el significado de justicia tiene que ver con la forma en que nos relacionamos con nuestro Dios y con nuestro prójimo. El Mesías vendría a restablecer nuestra relación con nuestro Padre y también con nuestro prójimo para que así pudiéramos experimentar la bendición de la verdadera paz. En el Evangelio de San Juan capítulo 16 versículo 33 leemos, Estas cosas os hablo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este pasaje hace parte del sermón de despedida de Jesús a sus discípulos y aunque la crucifixión sería el comienzo de la separación física de él con ellos, la dependencia de su Padre y el trabajar en pro de sus prójimos sería la fuente de paz en medio de todos los problemas externos que experimentarían. La verdadera paz en este mundo es la que ofrece Jesús porque él es el príncipe de paz, pero la tribulación será parte inevitable de la vida. Además, que mientras el mundo busca a través de las tribulaciones destruirnos, Dios busca purificar nuestro carácter y hacernos aptos para el cielo en medio de la tribulación. Acepta hoy al príncipe de paz en tu vida. Soy Óscar Oviedo y este es el devocional Jesús en 365 días.